...y bueno, pues para hacer diferentes formas y participar de la manera que pueda. Y luego, esto fue por ejemplo uno de los primeros diseños, los primeros puntos de apoyo. El diseño no es el mejor, entonces hubo que adaptarlo un poco más. Y esto era una rampa para el lavabo. Establecer un convenio de colaboración para que se nos acompañe en esa parte del diseño. Por eso yo digo que somos tenaces y vamos a conseguir lo que queremos. Ya están las prácticas aquí.